hola amigos cómo están espero que estén bien y bueno como les dije voy a estar enseñándoles la canción brick sound de twice así que ustedes no se preocupen yo me voy a hacer algo de todo en enseñarles así que solamente tienen que ver todo el vídeo para que lo puedan entender perfectamente claro y entendido y después de acabar esta canción que les parece si seguimos con la canción son de vol 4 que buena noticia ya que esta canción es hermosa para mí pero vamos a acabar con la canción bridge sound de twice y después pasamos al otro pero quiero que recuerden algo yo no sé cómo se pronuncian algunas palabras en inglés pero yo trato de buscar cómo se pronuncia y además lo aprenderemos hasta una parte no va a ser toda la canción sino hasta una partecita así que comenzamos lo que tienen que saber es que vamos a realizar tres pasos para poder aprender esta canción ah caray eso sí me interesa el primero la pronunciación yo voy a estar leyendo cada línea de la canción cómo se pronuncia y ustedes van a aprenderlo el segundo las pausas en aquí ustedes y tienen que saber cuántas pausas hay para que no lo canten de corrido y el último su ritmo saber su ritmo para que así la canción no te salga de una manera tan aburrida se podría decir así y eso sería todo así que comenzamos vamos con lo primero y uruguina y cancho recuerden que la j es una ya en este caso cancho guadrui mi dream ahora seguimos con las pausas aquí la coma ya hizo una pausa y uruguina y esta primera parte una pausa cancho guadrui mi es la segunda parte y uruguina y cancho guadrui mi ahora su ritmo la data 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 y uruguina y cancho guadrui mi uno más y uruguina y cancho guadrui mi en la palabra dream y van a pronunciarlo un poquito más fuerte cancho guadrui mi cancho guadrui mi ahora seguimos con el otro en y time what así hubo suki jugó caso no aquí en vez de acá es una g bueno así yo lo encontré así que pueden hacerlo con la g o con la cáncer depende de ustedes ahora las pausas son estas en itain una pausa a 1 atas y hubo bandos suki hubo son tres a su no son tres pausas y cuatro partes estas pausas te van a servir mucho para que tengas tu ritmo ahora continuamos ahora su ritmo sería así escuchen bien any time what así hubo suki hubo caso no a ver para que su ritmo te salga y para que las pausas se note a pesar que son cortos lo que vas a hacer es esto vas a pronunciar primero en itain y de manera rápida vas a pronunciar watashi wo y de manera rápida otra vez suki hubo de ahí a su no entonces si tú haces esto pero seguido te va a salir ahora lento es así en itain watashi wo suki hubo caso no y normal sería así en itain watashi wo suki hubo caso no ya ven ahora seguimos con el siguiente aquí dice liso o no pero en donde yo lo busqué dice o no pero qué importa después milaye hering ahora aquí lo pueden pronunciar milaye hering o si no milaye hering pero mejor sería milaye hering más fácil para ustedes milaye hering hering ahora seguimos con las pausas aquí las pausas ya está claro no liso o no una pausa milaye hering son dos partes ahora su ritmo cuál sería liso o no milaye hering liso o no milaye hering milaye hering entonces la pausa se nota bien ahora de manera lenta así es liso o no milaye hering ahora ahora quiero que repitan eso y lo memoricen bien ahora seguimos con el último liso o no aquí se pronuncia así donna taka ikabemo nori koberu kaku go ahora las pausas en esta línea hay una pausa y dos partes la primera parte es donna taka y hay una pausa bien corta y cantan ikabemo donna taka ikabemo ikabemo ahora su ritmo sería así donna taka ikabemo donna taka ikabemo primero es donna taka y ahí en la palabra i lo van a pronunciar un poco más fuerte ikabemo 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 donna taka ikabemo ya ves ahora pasamos al último a ver aquí se pronuncia nori koberu kaku go ahora sus pausas a ver aquí no hay pausa sino que vamos a hacerlo de manera seguida entonces sería así nori koberu kaku go así nada más ahora su ritmo nori koberu kaku go nori koberu kaku go escuchen bien yo digo nori koberu kaku go lento es así nori koberu kaku go normal sería así nori koberu kaku go listo eso sería todo ahora desde el inicio sin ver yo no voy a ver sus letras el macho nori koberu kaku go yurugi nai kancho wa dreaming enitai wa tachiyo suki u go kaku no risori no mirai heri donataka yurugi nai nori koberu kaku go no 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 así que es lo mismo no se preocupen quiero que lo canten tal como está aquí entonces eso sería todo y a la próxima voy a estar sacando la segunda parte y cuando acabemos esto sigue la canción son de vol cuatro que se trata del amor ay el amor y bueno eso sería todo y nos vemos a la próxima chao